Hola. En este vídeo aprenderás cómo ocultar fotos en iOS 15. El proceso es realmente simple. Para esto tienes que abrir tu aplicación de fotos, tu galería toca eso y selecciona esa imagen en particular que deseas ocultar en tu iPhone. Como por ejemplo quiero ocultar esta imagen. Una vez que haya abierto, puede ver que hay un icono de flecha en la esquina inferior izquierda de la pantalla. La opción de envío. Toca eso. Después de eso, desplácese hacia abajo y podrá ver la opción de ocultar. Toca ocultar. Hay un icono y te preguntarán que esta foto estará oculta, pero se puede encontrar en el álbum oculto. Puede elegir mostrar o ocultar el álbum oculto en la configuración. Toca ocultar foto. Entonces, si quieres mostrar esto, debes abrir tu álbum oculto y aquí está. De esta manera también puedes mostrar esto. Así que este fue un proceso por el cual puedes ocultar la dosis en iOS 15. Si encontró útil este vídeo, por favor le guste compartir y suscribirse antes de irse. Gracias, adiós.